Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Conan Exiles Uuuu yeah Bueno, como os prometí, hemos llegado, bueno, en el episodio anterior llegamos a la edad de hierro Y fuera de grabación, pues he fabricado todo lo que podía, pero os voy a explicar como va Esto ya os lo conté, primero el horno, aquí metéis madera o carbón, yo prefiero meter carbón Y la siderita y esto te sale en metal, vale El metal lo puedes poner aquí, por ejemplo, y fabricarte estas armas de hierro O te lo puedes traer, que este se llama, ¿cómo se llama esto? El banco de herrero O aquí en el banco de armero para las armaduras, vale Lo primero que tendréis, yo me he hecho, como veis aquí, la armadura media, media, vale ¿Por qué? Porque creo que es la mejor que me puedo hacer básicamente Porque para hacerte, por ejemplo, la armadura media, botas medias, te pide acolchado medio, ¿qué es esto? Metal y cuero Entonces, el acolchado medio se hace con cuero y, que aquí tengo ya preparado, pues hace falta Cuero y podemos crear uno, por ejemplo, tal Cuero y cordel, vale El cordel ya lo sabéis hacer, el cuero ahora os explico Y nada, te vienes aquí y lo haces ¿Por qué no me hago la armadura pesada? Porque te exige cuero grueso Y esto yo todavía no lo he descubierto, no sé cómo se hace Vale, el cuero Para el que no sepa cómo se hace Se hace aquí Aquí tienes que meter corteza y piel Le das al play y te va creando cuero Aquí, por ejemplo, en la zona que yo estoy, hay muchos cocodrilos No hay tanto ciervo Entonces, te vienes aquí a la mesa del curtidor Y con esto, piel de cocodrilo, por ejemplo, estoy creando ahora Piel de cocodrilo, te vas aquí, crear Y de la piel de cocodrilo te lo transforma en piel También en hiena, que mata algunas hienas Te vas aquí y de la hiena te lo convierte en piel, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Bueno, por cierto, como veis, tengo el pico de metal El hacha de metal Ya tengo todo de metal, básicamente Ah, y me he mejorado también el arco Que eso se hacía aquí, si no me equivoco No, aquí, aquí En el banco de carpintero Te puedes hacer el arco mejorado Que me lo he mejorado yo, pues Para tener un arco mejor También me he fabricado la mesa de alquimia Y la cosa esta, pero no la he usado todavía No sé ni cómo se usan Esto no me acuerdo ni qué era ¿Qué es esto? Ah, sí, también he fabricado esto Pero que tampoco sepa qué sirve O sea que ya lo he ido descubriendo Y también me he puesto la rueda esta del prisionero O cómo se llama La rueda del dolor Oh, yeah Bueno Que esto es para cuando queramos Conseguir esclavos Lo tenemos que capturar Lo traemos aquí Le ponemos a dar vueltas Y le educamos bien Para que se dé cuenta Que nosotros somos los que manda Y después nos sigue Y este es el caldero O olla Del esclavo Que aquí hay que meter la comida Para que no se muera de hambre el esclavo Así que esto es todo lo que ha avanzado Hasta ahora Pero vamos, lo importante Era lo que os comenté Llegar a la era del metal Que se... Vamos, ya os digo Yo llevaré A lo mejor dos o Máximo tres horas jugando No creo que lleve más de tres horas Y ya tengo todo de metal O sea que está estupendo Y la armadura media ¿Vale? A ver, tengo todo Se... Vale Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es nos vamos a ir a un campamento Para que veáis también cómo funciona Y aquí justo Tenemos un campamento pequeñito Muy pequeñito Creo que solo hay tres tipos Pero Como ejemplo no sirve A ver, hay dos sentados Y creo que había otro por ahí de pie Pero bueno Vamos a dispararle Para que venga para acá Bueno Y le disparamos todas las veces que podamos Van a ver los tres juntos Cachillo Vale Vale Nos cogemos el... Chisme este Y esto es lo que os comentaba De que las peles aquí O sea Si es uno contra uno Es súper fácil La verdad Solo hay que esquivar Hacia los lados Y... Y las pepas Que cuando son más de uno Es que no llega el problema Si es uno solo Es súper fácil Porque esquivarlo es muy fácil El problema como os decía Es cuando es más de uno Uno a uno Es súper fácil Que yo lo que quería hacer Es menos mal que se ha bugueado Ese de allí Venga Atacar a los dos No No hay hambre A ver voy a... A ver si... No Me quedo tan capa A ver si le puedo hacer foco a la chica Que será más fácil De matar Vale Así es que me van a matar No pasa nada No pasa nada Estoy al lado de la base A ver si conseguimos atraer A traerlo de uno en uno Por cierto Si vais a atacar un campamento Más lejano Perdonad Llevaros un petate Porque aquí como veis Perdéis todo Si no Tenéis que volver a... ¿Esto qué es? A un brazo Mira Me han cortado un brazo Bueno Entonces coges esto Y ya tienes otra vez todo ¿Vale? No pasa nada Lo malo es que esto no se puede... Así mira Saco piel De mi propio cadáver Estupendísimo Nada más un montón Vale No sé por qué esto se me ha cambiado Vale Así es como lo quiero Y vamos a ponernos una venda Para curarnos De uno en uno Hoy se hace de noche Cachis la mar De uno en uno Es muy fácil El problema es cuando te vienen varios Bueno voy a hacer una pausa Pero se va a hacer de noche Y no se va a ver un carajo Bueno no Puedo ir con la linterna Me da igual O sea con la linterna Con la... Con la chisma esta Bueno aquí mismo Vamos a intentar A ver si vienen De uno en uno Porque si no Lo complicado es Cuando vienen más A ver Mira Allí hay uno que se va solo Vamos a por ese Vamos a por ese A por el que se va solo ¿Dónde está? Aquí ya viene Venga Enciendo la lucecita Y me pongo esto Con la Q Le hacéis foco ¿Vale? Ya veis Ir para un lado Dejar que... Ahí va Vale ¿Se ha quedado bugueado o qué? Vale Ir hacia un lado Esperar a que cabe la animación Y... Ya te caes Uy va Este me va... Este es más listo Ah es que es de tierras Fíjate Como veis Es bastante fácil Matarle Y ahora Cogemos lo que lleve En el cadáver Que tiene una máscara Un escudo Flechas guays Bueno guays Más guays de la que yo tengo Y lo podemos desollar Para quedarnos con su piel También Aparte A ver Si conseguimos Es que estos van a venir Los dos juntos No me queda otra Me voy cerca de mi base Por si Me matan Porque yo no tengo petate Lo tengo ahí Bueno Con las flechas Igual no lo puedo cargar Joder Si a ti no Claro No sé por qué Le doy a disparar Y dispara para el lado Mucho Vale Pues mira Con las flechas Te lo puedo cargar fácil Como se puede comprobar Por eso os decía Que las peleas Si que es verdad Que en este juego No están demasiado bien hechas Porque Con ir andando Para un lado Les esquivas Es un poco Con correr un poquito Les esquivas Es bastante fácil La verdad El problema Como os digo Es cuando viene Si ya está muerto Pues venga Ahora ya esta Me la cargo yo Con Con la esta Venga Ya veréis que fácil Dejamos que ataque Ahí No he esperado bien A que termine la animación Pero bueno Le quitamos la mitad de la vida Con un ataque Bueno Con un combo Y ya está muerto Como veis Así que nada Le robamos Lo que tenga La desollamos Para quedarnos Con su piel Y uno Con carne humana Eso me hace gracia también Te la puedes comer Si quieres la carne humana Vale Ya está Y lo que tienen Los campamentos Yo creo que aquí Ya no hay En este campamento Es muy pequeñito este Hay otros que son Muchísimo Muchísimo más grandes Este es un campamento Pequeñito Lo bueno que tienen Los campamentos Es Ay Claro Ya lo cogí Bueno Tienen cofres Ah no Mira Ahí está Con cosas Que algunas pueden ser valiosas Y otras no Vamos Eso pues ya Eliges tú Lo que quieres coger o no Como os digo Este campamento Es súper pequeño Solo son dos tiendas Y tres personas Pero hay otros que son Pues a lo mejor Yo he visto campamentos Bastante grandes Mira Ahora que estoy aquí Como estoy al lado de la base Nunca jamás me he enfrentado A los perros esos Que parecen como de piedra Estos Así que Voy a enfrentarme a uno Por curiosidad A ver si son muy fuertes o no Yo es que les he visto Muchas veces Y me ha dado miedo Atacarle Y por eso nunca he peleado Con ellos Pero vamos a ver Si estos son poderosos o no Aunque estamos en una zona Que se supone que es fácil O sea no creo que sean muy poderosos Bueno Le hacemos poco daño Eso sí Pero Es fácil de activar No son tan fuertes Me daba mucho miedo La verdad Y ahora A desallarle A ver este que nos da A este no le podemos desallar No nos ha dado nada Vaya que caro A lo mejor hay que usar Como es de piedra A lo mejor hay que usar el pico O algo así ¿Sabes? Podría ser Vamos a ver Vamos a intentarlo con otro A ver si quiere venir Joder Pero bueno Oye Me estoy vacilando Debe ser que estoy muy lejos No sé Vamos a por este No, este está más cerca Venga, ven aquí anda ¿Viene uno o vienen los dos? Vale, viene uno A ver si con el pico Es que parece como que son de piedra ¿Verdad? A ver si con el pico Nos da algo Es que no sé Fíjate Los perros estos Dan piedra, metal y carbón Curioso A ver Vamos a cargarnos a este también Y ahí estamos Ya sabéis que estos no hay que desallarlos Hay que darles con el pico Bastante Bueno, súper fácil de esquivar Son muy lentos Y con el este de metal Te los cargas En un momentito Te los cargas Este se los nos ha dado piedra Bueno Mirad Este ciervo Os lo dije ya Es un O sea Las gacelas no te atacan Pero este que tiene los cuernos ondulados Sí que te ataca Pues es como una especie de boss Pero también es súper fácil de esquivar Habéis visto Súper fácil Este sí que hay que desallarlo Nos da piel y carne buena De calidad O no sé qué Vale Las gacelas Y por aquí O las hienas Las hienas de una en una Son muy fáciles El verdadero problema es Cuando Ahí, ven a por mi gente Cuando vienen en manada Vale Entonces vais a ver También las hienas Lo mismo Solo hay que irse pa' un lado Y se pa' un lado Y ya está Aquí va Y pum pum Y esto es lo que os decía Que cuando lo desalláis Os da piel de hiena Después lo metáis En la mesa esa Del curtidor O como se llame Que os he enseñado Y hacéis piel normal La piel normal Se consigue Realmente con estos Con los bichos estos Lo que pasa es que son un rollo Cazarlos Porque corren mucho Aunque si le das bien Bueno Se ha cambiado de objetivo Si le das bien Te lo cargas de un golpe Ahí está Y este cuando le desollas Te da la piel Y nada Dicho esto Chavales Acordaros de darle like Suscribiros Compartir Todas estas cosas Que ya sabéis Que me hacéis un grandísimo favor Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego Oh yeah